Roma en México, México en Roma, es una exposición que muestra la correspondencia plástica que se logró gracias al intercambio académico entre ambos países. Esta exposición es una exposición que todavía Verán no está del todo completa, pero que es una exposición que quieren afirmarlo, es una exposición que habla de relaciones, entonces se llama Roma en México y justamente México en Roma, porque se aprendieron muchas cosas de Roma aquí, pero también muchas cosas de Roma, de México ahí. La muestra está conformada por 93 piezas y tiene como tesis fundamental la recuperación de artistas mexicanos como Tomás Pérez, Primitivo Miranda, Tiburcio Sánchez y Epitasio Calvo. El general Santana permitió que el dinero de la lotería, que se recaudaba por la lotería, que se llamó Lotería de San Carlos, constituyera los fondos más importantes para la constitución de la Academia de San Carlos, y justamente para contratar a los profesores romanos aquí en la Academia de México y para enviar a estos artistas mexicanos a estudiar a Roma. Pero además la exposición lo que quiere contar es cómo no solamente es el prestigio de Roma que se importa o que Roma está exportando en ese momento, sino cómo a través de este contacto entre Roma y Ciudad de México se pudo crear un verdadero sistema de las artes aquí en Ciudad de México, con una renovada academia y con exposiciones anuales. Es una verdadera apuesta por Roma. La muestra Roma en México, México en Roma, las Academias de Arte entre Europa y el Nuevo Mundo, se realizó con el apoyo del Centro Subirán, dirigido por el profesor Stefano Cracolisi, y estará abierta al público a partir del 7 de diciembre y hasta el 28 de abril de 2019 en el Museo Nacional de San Carlos. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!